¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos y Herrier! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Hoy vamos a revisar la calentada de Edmund y Nicalis con respecto al gigante, gigantísimo parche que han introducido en Repentance, ¿vale? Bueno, antes de ello, recuerda suscribirte, activar la campanita, un comentario, un like, esas cosas que ya sabéis que son absolutamente gratis y ayudan mucho al canal. Muchas gracias a los que lo hacéis, gracias a los que me apoyáis cada día. A los nuevos, bienvenidos. Y recordad ver los dos vídeos anteriores publicados antes que este, ¿vale? Unos de Rastler, un... bueno, un GTA, ¿vale? Un grande fauto de la época medieval. Echad un vistazo, bastante divertido, la verdad que me lo pasé muy bien. Un vídeo de primeras impresiones. Y el otro es el capítulo 10 de Death State, una run con Rigby. Me ha molado un montón el personaje. Echad un vistazo, está bastante guapo. Y eso, dejadles un like, un comentario, esas cosillas, para mejorar el algoritmo, ya lo sabéis. Y bueno, ¿qué ha pasado? Anoche estaba yo en la cama, una de la mañana más o menos, me llega un correo. ¡Pum! Actualización de Isaac. Parche 1.7.5. Introducen una cantidad de cambios. Que a ver, no los voy a leer todos porque es una locura, la mayoría son fixes, ¿vale? Son errores, ¿vale? Como estáis viendo aquí, hay muchísimos errores que se han arreglado, lo cual es bueno. Y ha habido un montón de cambios. De hecho, hace un par de días estaba ya comentando que me parecía raro. Que había pasado, ¿no? Desde que anunciaron que iban a reworkear a Lázaro, o sea, a Tainter Lázaro. Que iban a reworkear Scyfly, que iban a hacer un montón de cambios en la máquina de donación de dinero. Iban a introducir objetos nuevos. Un montón de cosas. Yo diría, ¿qué ha pasado, tío? Que no ha metido nada. Pues mira, pum, en la boquita. Parche. ¿Vale? Gigante. Vamos a repasar por encima los más importantes y también vamos a ver in-game ciertas cosillas que he preparado, ¿vale? En una room para enseñároslas, ¿vale? Y ya, pues, en diferentes vídeos vamos a ir probando todos los cambios nuevos. Que si la nueva jugabilidad de Tainter Tazacel, la de Lázaro, la de... creo que Eden también. Jacob y Esau, creo. Hay un nuevo Jacob... bueno, nuevo Jacob y Esau, Tainter. Ojetos nuevos también. Sinergias. Los Beardwright, ¿vale? Que han introducido para los personajes que faltaban. En fin, me han hecho un vistacito, ¿vale? Lo primero de todo. Traducción. Isaac es un juego que nunca ha estado traducido al español, si no me equivoco. Creo que nunca, ¿vale? La única traducción ha sido por mods. Igual que el ruso, el chino y tal. Que los podéis encontrar en la Workshop. Pero que yo recuerde, jamás habéis estado traducidos. Se han estado en inglés. Pues han introducido japonés, coreano, español, alemán, ruso y chino simplificado. ¿Vale? O sea, una auténtica locura. De hecho, entras al juego, lo pones en español, lo tienes que poner en español aquí en las opciones. Nueva partida, continuar, desafío. Se me hace súper raro, tío. Sótano 1, se me hace rarísimo. Muertes, objetos, matricidios, secretos, mejor racha, objetos. La cebollorona. El ojo interior, doblador de cucharas. Cabeza de cricket, mi reflejo. Vale, pie de la suerte, tecnología, batido de chocolate. Setita. Rosario, cubo de carne. Para chuparse los dedos. Zurrón de peniques. Bebebot. Minimacho. Guish, pequeñito. Champiñón peculiar. Eh, algunos objetos están guapos, eh. Bebé demoníaco. Ángel de la guarda. Collar de gupi. Cronómetro. Abadón. Pulmón de monstruo. Eh. Polifemo. Feto épico. En fin, que está en español y... Es jocoso, ¿vale? Ahora, ahora repasamos. Eso es lo más... Bueno, eso es de las cosas más importantes que han traducido. Lo han puesto aquí de primeras. Luego, adición. Han añadido cosas, ¿vale? Tres objetos nuevos. En la sala del boss y en la sala de los cofres. Glass Eye. Stee o Stai. Y Mom's Ring. ¿Vale? Os los voy a enseñar. Son tres objetos de aumento de daño. Porque ha habido pocos, yo creo. Objetos de aumento de daño creo que hay pocos. Realmente. Por cierto. The Lost. Lo estáis viendo. No lo podéis ver del todo. A ver si lo puedo enseñar. Aquí lo podéis ver mejor, ¿verdad? Que se le ve la vida. Esto no es mod, ¿vale? No tengo ningún mod activado. Se ve el Holy Mantle a modo de vida y el Medio Corazón. Que es la vida de The Lost. Está bastante guay. Está bastante guay que se pueda añadir así. Entonces ya me he quitado creo que tres mods con esto. Genial. Han añadido cosas, tío. Una de las cosas que más me gusta de Nicalis y de Edmund y de Isaac. Es que cogen objetos, mods. Y sinergias, mods. Y peculiaridades, mods. Herramientas, máquinas, salas, voces, objetos. Y poco a poco los van haciendo oficiales. Porque ven que son muy buenas. ¿Vale? Que están con muchísima calidad. Y lo hacen oficial. Entonces, el Holy Mantle visible de The Lost siempre ha estado ahí. Igual que la vida. Entonces lo han metido de forma oficial. En fin. Este es Glass Eye. ¿Vale? Es un objeto. Más daño, más suerte. Ojo de la suerte. Te da uno de suerte y te da uno de daño. En el ojo izquierdo. O el derecho. Depende de cómo veas a Isaac. ¿Vale? Solo creo que te da daño en ese ojo, ¿no? O te lo da siempre. No, no. Te lo da siempre. Esto es un aumento de daño plano. ¿Vale? Daño y suerte. Está muy bien. Me parece bastante bueno. Es un objeto que sale en salas de tesoros y voces. Lo cual es genial. Porque realmente objetos de daño siempre ha habido pocos. Pocos, ¿vale? Entonces, una peculiaridad de este ítem es que puedes coger dos. ¿Vale? Bueno, si coges dos. Los dos ojos. ¿Veis? Los dos ojos se ponen así, de cristal. Está bastante guay. En fin. Remove 730. ¿Puedo hacer así? No. Creo que tengo que hacer remove 5.100.730. ¿Puede ser? No. Remove glass eye. Vale. Perfecto. Vale. Para quitármelo. Ese es glass eye. ¿Vale? Uno de los objetos nuevos. ¿Qué más había? El die. Que creo que es este de aquí. No. Este es mom's ring. ¿Vale? Otro de los objetos nuevos. También sala de voz. Sala de tesoro. Etcétera, etcétera. Que te da también daño. Más daño. Anillo de mamá. Y... Ah, y te suelta un objeto. Te suelta una runa. O te suelta una piedra de alma. ¿Vale? Cada vez que coges este objeto. El anillo de mamá. Te suelta una runa. O una piedra de alma. Alma del custodio. ¿Qué coño es custodio? Keeper. Keeper. Soul. Os de custodio. Que asco, coño. Vale. El otro objeto es este de aquí. ¿Vale? El die. ¿Cómo se pronuncia? Bueno. ¿Cómo era? Stai. ¿Vale? El stai. Este te daba daño. Más daño, más alcance. Te da más daño, más alcance en tu ojo pocho. En el ojo izquierdo o derecho. ¿Vale? Es el objeto contrario al chemical pill y al blood clot. ¿Os acordáis? Estos objetos que te dan daño solo a uno de los dos ojos. Pues este te lo dan al contrario. Daño y rango. ¿Veis cómo es más grande? Y además decrece un poco el disparo. ¿Veis que va un poquito más lento el disparo gordo? Pues esto es lo que hace Stai. ¿Vale? Que puedo hacer así y me lo quito. Ok. Vamos a seguir viendo cositas. ¿Vale? Ok. C-section ahora es funcional y obtenible después de ser desbloqueado. C-section es este objeto de aquí. ¿Vale? Es un objeto desbloqueable con Lilith y es el que tiene ella de por sí. Si no me equivoco. Es el feto que le sale de dentro cada vez que disparas. Creo que lo puedes tener ahora con cada personaje si lo tienes desbloqueado. ¿Vale? Lágrimas fetales cesárea. Ah, pues no. El... Es otro objeto, si me acuerdo. ¿Pero este objeto? ¿Qué es esto? Este objeto nunca lo había visto. Ah, puede ser que C-section fuese un objeto desbloqueable con Lilith, pero no estuviera implementado aún. ¿Vale? Puede que no fuera funcional. Vale. Me suena, me suena que había un ítem que no era funcional, que no existía del todo. ¿Vale? Porque no estaba hecho todavía. Ah, pues mira. ¿Qué hacen estos fetos? Bueno, eran daños y poco más, ¿no? Vale, eh... C-section. Y voy a quitarme también Mom's... Mom's Ring. Ok, fuera. Siguiente, seguimos. ¿Vale? ¿Qué más hay? Eh... Back of Crafting, que es el objeto de Tainted Cain. El Flip, que es el de Tainted Lázaro. Y el Sumtorium, que es el de Tainted Eve. Ahora se puede encontrar con todos los personajes después de ser desbloqueados. Eran objetos que creo que no se podía utilizar con ninguno de los personajes que no fueran ellos. Mismos. ¿Vale? Ahora sí. Habrá que ver cómo funcionan con otros personajes que no son ellos. ¿Vale? Añadido el Beathrite para todos los personajes que faltaban. Había personas que no estaban de Beathrite. ¿Cuáles eran, tío? Creo que Lilith era una de ellas. Magdalene, puede ser. En fin. Había personajes con los que el Beathrite no existía. Eve, Tainted Eve, puede ser también. Ahora sí. Pero bueno, lo veremos en más vídeos. ¿Vale? Yo creo que habrá que hacer un vídeo particular con cada uno de ellos. A ver cómo funciona el Beathrite. Con el Eternal Item Description y todo esto para ver bien las peculiaridades de cada uno. Añado una descripción para cada personaje Tainted. Va, va, va. En la pantalla de selección de personajes. Añadido. Esto lo entiendo, ¿vale? Añadido un nuevo nivel de transición o una pantalla gráfica para Tainted Eve. Supongo que se referirá a cuando cambias de nivel, ¿no? Donde sale el personaje llorando y tal. Puede ser. Añadido... Ah, vale. Iconas del minimapa para las cagadas o las mierdillas de Tainted Blue Baby. Dice, añadido una sala inicial nueva única o gráficos únicos para cada personaje. Yo entiendo que se refiere a esta sala, ¿no? Claro, se refiere a la sala. ¿Veis el personaje? No es Isaac, es Lost. Vale, se refieren a esto. Que la sala inicial está tematizada con el personaje con el que juegas. Está curioso. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Y añadidas más de 200 salas nuevas, ¿vale? 200 new room layouts. 200 salas nuevas, que ya las iremos viendo, supongo. Bueno, cambios visuales. La vida de los oros visibles en el HUD. El Holy Mantle lo hace bien en el HUD. Lo que hagamos de ver. Mejorar el sprite de Tainted Lazaro, ¿vale? Luego lo veremos. Sprites para The Thing, Null, Begotten, Evil Twin, Cloth, Blue Boyle y Dookie. Son bosses y enemigos también, ¿vale? Nuevos sprites, o sea que tienen formas distintas, coño. Son diferentes. Estos enemigos y estos bosses, ya los veremos también. Mejorado el sprite del converter. Que por cierto, ahora el converter es un objeto activo de 3 cargas, si no me equivoco. Lo tenemos aquí, ¿vale? Esto. ¿Veis que es distinto? El converter es el que te transformaba un corazón rojo en 3 azules. Creo que ahora es un objeto activo de 3 cargas que te convierte el rojo en azul. Ya no puedes spamearlo, ¿vale? Cuando ibas con un personaje y tenías tus 6 corazones y conseguías el converter, pues lo cogías y decías pa, 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 pa. Te convertías 6 o 5 corazones en toda la vida azul, ¿vale? Entonces ahora tiene cargas. No puedes utilizar con The Lost porque no puedes. Pero bueno, han cambiado el converter, ¿vale? Interesante. Supongo que también para paliar la sinergia que tenía con Tainted Judas, ¿era? ¿Cuál era? ¿Tainted Judas era, chicos? Que creo que si conseguías el converter con él o era con Tainted, la nueva, la Bezanino. No me acuerdo. No me acuerdo con qué personaje era. Que si conseguías el converter lo spameabas y hacías daño masivo constantemente. Y te limpiabas, te limpias el juego, ¿vale? Simplemente pa, 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 pa. Supongo que lo han hecho para eso. Fixed the Visage Attack. Vale, Visage creo que es uno de los bosses de Mausoleo. Que es el de la capucha, creo. El que lo invoca, ¿eh? Vale. Añadido un objeto único de traje para el feto. Tainted... Vale, me da igual. Slight Tainted Color... Vale, el útero... Vale. Supongo que algunas cosas del útero le han cambiado el color para facilitarlo, pues que se vea bien. Mejoraron los sprites o gráficos, supongo, de Blue Baby. Yo qué sé, tonterías. Ah, bueno, y una sinergia que es cualquier objeto de tecnología más Brimstone, el láser ahora tiene un... ¿Cómo? Es más grande. Una variación más grande y larga similar a Brimstone Lasers. Porque si conseguías... A ver. Tenemos aquí... ¡Azufre! Un aluvión de láseres que se llama Brimstone es azufre. Tecnología, lágrimas láser. Yo lo veo igual, ¿no? Yo lo veo igual. En fin. Remove... Technology... Remove... Brimstone. ¿Vale? ¿Qué tengo aquí dentro? Ah, el Technology, es verdad. Vale, y lo que me queda... Quedan algunas cositas todavía, ¿vale? Vale, esto es de jugabilidad. Esto ya es jugabil... ¡Hostias! Perdón. Esto es jugabilidad. Hay un montón de cambios a la jugabilidad. Un montón que yo os invitaría a que lo vierais por vosotros. Porque son muchos. Y creo que ponernos a hablar de todos igual es una locura. Eh... A ver... Dice... El Rayo de Azazel tiene una duración reducida a menos que mantengas el Brimstone. Ah, tiene una reducción más reducida a menos que él tenga Brimstone. ¿Vale? Si tiene Brimstone pasa a ser normal, ¿no? Tendré Azazel. Ahora estornuda automáticamente cuando carga en lugar de cuando lo sueltas. Esto es bueno porque la estornuda Azazel muy pocas veces lo utilizas bien. ¿Sabes? Entonces me parece bien que a medida que ataques podemos probarlo, de hecho. Bueno, otra cosa antes de cambiar de personaje es esta. Mirad. La máquina de donación. Nerfeíto. ¿Por qué? Porque puedes meter dinero. ¿Vale? Pero si haces esto... Ah, quiero sacar dinero. Una polla para ti. ¿Vale? Ya no se puede. Ya no se puede sacar dinero de las máquinas de donación. ¡No! Ya no se puede. Lo ha nerfeado. Si le metes una bomba a la máquina, te da dinero. Mantiene la progresión de las monedas que has metido, pero revienta y desaparece. A ver, quiero ver a Tainte el Lázaro. ¿Dónde está, coño? Supuestamente, en cambio, el sprite. Eh, tiene un pelo diferente, ¿no? Y a ver el flip. Vale. Yo quiero ver lo de Azazel. ¿Dónde estás? Aquí. Supuestamente es tornudo automático cuando cargamos el brimstone. Ah, vale. O sea, puedes hacer así. O puedes simplemente lo pulso. Y al pulsarlo ya estornuda automáticamente. Eh, mira los muñequitos. Y te explica cómo utilizan el personaje y tal. Eh, qué guay. El loco. De full la carta, eh. Que estoy utilizando. Bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? Vamos a verlo rápido, ¿vale? Golpear enemigos con Tainte el Azazel. Con el estornudo. Reduce su duración. Su carga a la mitad. Bla, bla, bla. La maldición del brimstone. Que causa que sean más vulnerables al ataque de brimstone. Y causa que exploten cuando mueren. Vale, o sea que estornudar sobre alguien. Y luego lo mates, explota. Vale. Los coágulos de EVE. Ya no tienen... ¿Cómo? Ya no se pierden cuando recaleas y tienes toda la vida. En lugar de esto te sueltan. Vale. Se... Caen a todo... Vale, perfecto. O sea, si tú los coágulos los absorbes teniendo toda la vida. Antes los perdías. ¿Vale? Si te equivocas de botón. Ahora no. Ahora simplemente como que los absorbes. Pero... Volven a caer a tu lado, ¿no? Tiene más vida cuando les invocas. Para que no... Yo qué sé. Si los invocas en un pincho. No desaparezcan instantáneamente. Y cuando juegas con Tainte el Azaro. Todos los objetos que aparecen. Ok. Vale. Esto era lo que utilizamos con Tainte el Azaro. ¿Vale? Este era el rework que utilizamos a modo de mod. Que cada objeto tiene su alternativo. ¿Vale? De hecho, podemos probarlo. Y puedes cogerlo con el flip. Antes no. Antes cogías un objeto y a mamarla. ¿Vale? A ver si hay un objeto aquí. Vale. No, pues podemos invocar alguno, ¿no? Supongo que tiene esto. Y su versión alternativa, ¿no? ¿No? Me han engañado. Ah, por cierto. Una cosa interesante. Cuando reinicias el mapa. Mirad. Qué guapo, ¿no? Ahora se pone negro. El tiempo de reinicio. ¿Veis? Bueno, a ver esto. Ah, sí, mira. Tiene su alternativo. Vale. Tiene su alternativo. Vale, vale, vale. El otro no, porque el otro lo invoqué yo con la consola. Pero este sí. O sea, los objetos que aparezcan de forma natural. ¿Vale? Y no invocados, como acabo de hacer yo. Con la consola. Tienen su alternativo. Vale. Han buffado a Tainted Lázaro. Esto era el cambio lógico que tenían que hacer. ¿Sabes? Tenían que reworkear a este personaje de mierda. Entonces, ahora con este cambio ya podéis jugar Tainted Lázaro. Y ya podéis haceros todas las run que faltan. ¿Vale? Y habrá que ver cómo queda este pendejo. El Tainted Jacob. ¿Vale? A ver qué nos dicen sobre él. Vale. Tainted Eden. Ya nos rerolea los ítems. Esta, esta. Se me ha colgado el este, tú. Gente, se me ha colgado esto. Un momento. Vale, ya está. Lo cojo. ¡Socorro! ¿Dónde estoy? ¡Por favor! ¡Steam! Gracias. Perdón. Vale, Tainted Eden ya no rerolea a sus objetos cuando se hace daño a sí mismo. Eso está bastante bien. Porque con Tainted Eden no podías donar sangre. ¿Vale? Ni podías entrar en salas de sacrificio, ni de pinchos, ni nada. Porque el daño en tu infligido también te rolea los ítems. Ahora ya no te los cambia. Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Y ya no rerolea a su build con daño fatal. Que esta es otra cosa que se podía hacer. Con Tainted Eden, que creo que podías forzar estar un corazón o medio corazón. Y te autoinfligías daño cuando ibas a morir o te pegaba un enemigo. Y lo que pasa es que al cambiarte la build, igual te ponen algún objeto de vida y recuperabas vidas, ¿sabes? Y te salvabas de la muerte. Ya no se puede. Es un nefeo. Vale, los recipes de Tainted Cain ahora cambian en cada partida. Si no me equivoco, ¿eh? Aquí, mira. Los recipes cambian dependiendo de la seed de la rune. Cuidado. Y los recipes ahora aceptan peniques dorados, píldoras doradas, baterías doradas, cacas doradas. Ah, no. Cacas pickups. Supongo que para diferentes recipes. Cuidado con esto, ¿eh? Lo de que las recipes ahora son distintas en cada rune. Ya no se puede... Pues, bueno. O sea, tienes que... Ya no se puede romper la rune tan fácilmente. ¿Sabes? Nerfeillo. Eh... Tainted Forgotten. Ahora lo... ¿Cómo? Is now thrown. O sea, es lanzado al soltar el ataque, el botón de ataque, si recoge algo durante su carga, ¿no? Algo así. Bueno. Un cambio. Sin más. Eh... La bolsa de crafteo, que es lo que lleva tal. No yields a random item instead of breakfast. When interest will normally be an item that hasn't been unlocked yet. Ah, ok. Te suelta un objeto al azar en lugar de un breakfast si intentas craftear un objeto que no has desbloqueado. Está bien. Se puede comprar por monedas. No, puede comprar pickups en venta en la tienda. Vale. El feto de Tainted Lilith apunta a enemigos cercanos. Esto es bueno, ¿vale? O sea, que el feto, en lugar de ir línea recta donde tú lo lances, apuntará al enemigo más cercano. Está bien. Mira, Tainted Jacob. Este cambio es buenísimo, tío. Y lo llevo diciendo desde que lo juego. Este cambio de Tainted Jacob lo llevo pidiendo desde que juego Tainted Jacob, ¿vale? Desde que lo he intentado. Ahora puede recoger vida y objetos de vida cuando está transformado en The Lost. Lo llevo diciendo un montón de veces. No tenía ningún sentido que te transformases en Tainted, en The Lost, ¿vale? En la primera habitación matando a Tainted Jacob o a Tainted de Sau, perdón. Y ya, toda la run estés con media vida, ¿vale? Y que todos los objetos de vida y corazones azules y negros y cojas, no te los pase a tu versión viva, ¿sabes? Me cabreaba infinito. Ahora se puede. Gracias. Dice, Tainted Jacob ahora tiene más frames de invencibilidad después de ser golpeado por Dark Esau. Tainted Jacob, ¿cómo? ¿Ya no se convertirá en fantasma? Si Dark Esau le golpea mientras está invulnerable. Supongo que era algún tipo de bug o algo. Vale. Dark Esau ahora es invulnerable. Y no bloquea lágrimas y bombas, pero bloquea proyectiles enemigos. O sea, que puedes utilizarlo en modo de protección, ¿no? Timeando bien la carga y tal. Vale, Dark Esau ahora carga hacia el enemigo en lugar de bloquearse en las ocho direcciones cardinales, ¿no? Que me imagino que era en diagonal y líneas rectas. Ahora, pues, carga siempre hacia el enemigo, hacia el personaje. Cuidado. Dice, Dark Esau ahora intenta mantener una distancia mínima del jugador cuando no está cargando. O sea, que... Ay, me pica aquí. Intenta mantener una distancia mínima. O sea, que si está muy pegado puede que retroceda antes de empezar a cargar. No lo sé, habría que verlo. La carga ahora ignora armadura de voces. Esto te puede resultar mucho más fácil para matar a voces como Delirium, como Hash. Vale, que tienen armadura. No sé si Mother tenga armadura. Pero ahora puede resultar un poco más fácil matar voces con él, con la carga, ¿sabes? De Dark Esau. Usar ánima sola en una habitación que no tenga enemigo hará que invoques inmediatamente a Dark Esau. Vale. Mejorar la lista de los objetos que Tainted Lost puede encontrar. ¿Mejorar la lista? No lo recuerdo, tío. No sé. Bueno, la máquina de donación ahora explota cuando le metes una bomba. Las máquinas de restock ahora aparecen en la tienda. Ahora es oficial y las máquinas de restock aparecen en la tienda. Infrecuentemente, ¿vale? O sea, que tendrán una probabilidad. Yo diría que un día es un 15, un 20, ¿vale? Dice, for real this time. Es que este cambio lo pusieron hace meses, supuestamente, pero nunca entró. O sea, nunca existió, de verdad. Hace meses metieron un parche en el que metían las máquinas de restock en las tiendas. Pero era mentira. No existía el cambio. O sea, estaba en las notas, pero no estaba puesto. No estaba implementado. Dice, esta vez sí. Entonces, ahora sí, tío. Ahora se puede poner máquinas de restock en la tienda. O sea, esto puede hacer que podamos no romper, pero sí mejorar la progresión en el juego, ¿sabes? Rocketing a Yard, que es este que tira es un cohete. Nunca me ha gustado. La dirección del jugador. Me sube la polla. Piercing Doctor Fetus. Vale, las bombas atraviesan a los enemigos. Vale, si tienes, por ejemplo, las flechas de cupido y las bombas, pues las bombas atraviesan a los enemigos. Lo cual no está nada mal. Lo cual está bastante bien, por otro lado. Porque igual se pegaban las bombas a un enemigo que estaba muy cerca y te la comías, ¿sabes? Bueno, en fin, un montón de sinergia, gente. Mira, sinergia es con el cuchillo. El cuchillo ya no te destruye Technology o Tech X. Ahora es sinergia, ¿vale? Sinergia entre Technology, Tech X y el cuchillo. Mira, Doctor Fetus con Rocketing a Yard más Polifemus. Ahora disparas cohetes que atraviesan a los enemigos y que explotan dos veces. Los disparos de Trisagion ahora activan efectos de impacto solo cuando tocan enemigos u obstáculos. Bueno, un buffito para Trisagion, ¿no? Que es una mierda de ítem. A mí Trisagion me parece un gran ítem en diseño, pero un mal ítem en funcionalidad. A mí no me gusta Trisagion. Es un brimstone muy largo, muy estrecho y que pega muy pocos tics de daño. No me gusta mucho Trisagion, ¿vale? La judía y muchas fuentes de pedos. Ahora empujan a los enemigos. Bombas y pickups, ¿vale? Reducido el volumen de los pedos de Júpiter. Coger objetos que de la Biblia Satánica contará como pactos del demonio. Hostia, esto es un nerfeo, ¿no? Esto es un nerfeo. O sea, los objetos que cojas con la Biblia Satánica ahora desactivan el pacto de ángeles. Y ahora puedes coger objetos de un contenedor de corazón. Y, bueno, los objetos que pedía un contenedor de corazón y dos azules, ahora puedes cogerlos. Si no tienes el de vida, ¿no? O si no tienes los azules. A costa de la vida, claro. Vale, puedes coger objetos de gratis mientras estás en la maldición de Delos. Y así ya está, ¿no? Vale, hará que los otros desaparezcan, ¿ok? El Glass Cannon ya no se puede romper con daño autoinfligido, lo cual está bien. Incrementada el frame de invencibilidad del Holy Mantle de un segundo. Perdón, de 0,5 a 1 segundo. Esto es un nerfeo que introdujeron en Repentance. En After Builds Plus ya existía esto, ¿vale? Cuando tú perdías el Holy Mantle, tenías como un segundo de invulnerabilidad en el que podías moverte. O cruzar pinchos. O una sala de maldición. Lo que sea. Vale, tenías un frame de un segundo. Bueno, varios frames. De un segundo de invulnerabilidad. En Repentance lo bajaron a 0,5. Nunca entendí por qué. Me pareció una mierda de cambio. Una basura. Lo han vuelto a poner... De hecho, yo utilizaba un mod que era One Second Holy Mantle. Porque te subía del 0,5 a un segundo como era siempre en After Build. ¿Vale? Lo han revertido. Han puesto un segundo otra vez. Está bien. Ips es un objeto de mierda. Me da igual. Las bombas Trolls ahora explotan mucho menos... ¿Cómo? En menos ocasiones cuando están en contacto con la bestia, con The Beast. El hacha de Notch. Ahora consume una carga de alma por swing. Me da igual. Incrementa el precio de los tiers. Vale. La sala de Los Ángeles. La de Stairway. ¿Vale? La tienda de Los Ángeles. Los objetos de tier más altos costarán 30 monedas. Nerfeíto a la sala de Ángeles. ¿Vale? A la tienda de Ángeles que estaba rota. Stairway era un objeto bastante broken. De hecho, uno de los mejores objetos de Los Ángeles era Stairway. Sobre todo en pisos como... En el camino hacia The Beast. ¿Vale? En el ascenso. Era la polla. Era la polla. Ahora, los objetos más caros. Me imagino que como Sacred Heart, Godhead, etc. Ahora cuestan 30 monedas. Nerfeíto. Se reduce el precio de Lil Brimstone y Lil Abadon a un corazón. Costaban dos corazones. No entiendo por qué. Es una mierda. Las salas... Devil Rooms are normally to have items for sale. Ah, vale. Que los pactos del demonio... ¿Vale? Había muchas salas del demonio que no tenían objetos. Que simplemente te daban dos corazones negros. Tres corazones... Tres cofres rojos. O Krampus. ¿Vale? Y era como... Loco. Estoy dejando el pacto del Dangel. Que es la mejor habitación de puto Repentance. Por pactos del demonio. Y me das dos corazones negros. Que están bien, pero... Entonces, ahora es más probable que te den esos pactos. ¿Sabes? Bueno, alguien dirá... No, el planetario es mejor. Cállate. No hay las salas ultra secretas. Cállate. Ángeles. Ángeles Joyer. Capado el proc rey of Ghost Pepper. Amir se hace tu 50%. Hostia, qué putada. Esto es una putada, ¿vale? Han capeado la cantidad de fuegos azules y fuegos rojos. Bueno, fuegos amarillos. Que tirabas con Ghost Pepper. Que es uno de los mejores objetos del juego. Y Beats Eye. Que es el otro pimiento, ¿vale? Son los dos pimientos. El pimiento blanco y el rojo. Antes cuando tenías, creo que 10 de suerte. Tirabas siempre. Lágrimas de fuego. Ahora parece que tiene un cap del 50%. ¿Vale? Putada. Pero si tienes ambos pimientos. Se remueve el cap, ¿vale? Por lo cual, la polla. Pero conseguir ambos pimientos es muy complicado. Ghost Pepper lo veo en una de cada 100 partidas. Y Beats Eye igual. Son objetos dificilísimos de conseguir. Removido el rango redundante que incrementa Sacred Heart y God Head. ¡Ah! Buffaron God Head. Por ahí está. Mira, el Converter. Valencia G. Tres alas. El Hermit convierte sacos en siete peniques. La sala del tesoro ahora... ¿Cómo? Ah, la sala del tesoro se puede encontrar en el... En el challenge de Sink Double. Mamma Mega tiene más interacciones con las bombas doradas. Bueno. ¡Wow! Vale, el suplex ahora escala con el daño y el área de efecto. Con el tamaño del personaje. O sea, cuanto más daño tengas, más daño hace suplex. Y cuanto más grande tú seas, más grande es el área del suplex. ¡Qué guay! El Pupi... El Blood Pupi. El Blood Pupi. Que a mí no me gusta una mierda. Dice... Ya no atacará al jugador cuando éste no pueda moverse. ¿Y cuándo ocurre lo de no poder moverte? Bueno. Los espejos de la ruta secundaria para ir a Mother ya no pueden romperse con efectos de lágrimas. Como el ácido sulfúrico o terra. Que es el objeto planetario. Anima Sola. Ahora pueden cañar hasta dos objetivos. Si el jugador tiene la car battery. ¡Qué guapo! Esto está muy bien. Muy buen cambio. ¿Sabes? Ahora encadena dos objetivos y tienes car battery. Y si solo hay un objetivo, le rutea el doble de tiempo. Muy guay, tío. Ah, mira. Los trofeos de desafío y los cofres gigantes que acaban la run. Ahora tienen un cooldown para prevenir que los cojas sin querer. Esto pasaba mucho en... En Megasatán. ¿Vale? En Megasatán cuando tú matas a Megasatán tienes que apartarte una esquina. Porque cuando acaba la animación del tío muriéndose, aparecía el cofre y lo cogías instantáneo y te ibas. En lugar de coger, por ejemplo, el portal a Delirium. ¿Vale? Me imagino que muchos os habrá pasado eso. Que aparece el cofre gigante encima de vosotros en todo el centro. Y te acabas la run. Y dices... Pues ahora tienen un cooldown para evitar que acabe la run. ¿Vale? ¿Qué más? Le Megetón. Ahora va a desaparecer... ¡Eh! Item de moscas. Para pul... ¿Eh? Fluminando mis pulso. Bueno. Rebalance de cooldowns. Blancar, placebo y clear run with certain effects. Eso está muy bien. ¿Vale? Porque había cooldowns absurdos. Las bombas pueden ser utilizadas con el suplex. O sea, las puedes suplexear las bombas. ¿What? Little buggy no longer effects pocket items. Me suena polla. Heartbreak no longer kill the player on pick up. El heartbreak. El infarto. No me acuerdo qué hace. Resucitar cuando tienes corazones de hueso. No sé cuánto. Me suena polla. Les lo vosotros. ¿Vale? Bueno. Un poco más. ¿No? Sigilo va for med. El sigilo va for med funcionaba con las estalactitas de The Beast. Bueno. A ver. Estoy leyendo por encimita a ver qué es lo más interesante. Metrónomo. El metrónomo ya no puede activar ni el clicker ni la RK. Antes podía activarlo. No lo sabía. Bastante guay. Y mira, ahí tienen una probabilidad reducida de activar Génesis o el certificado de muerte. Hostia, metrónomo cuidado, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Boom Flies. Rebalanceada la calidad de muchos objetos. Porque había objetos que yo creo que tenían que tener más y otros que tenían que tener menos calidad. Rebalanceada muchas mosquitas. Delibro las virtudes. Algunos bosses que pameaban una copia. No sé qué. Ahora es pamear. Blalala. Mega Man. Mama Mega. Twisted Pair. Monster Manual. Sacrificios de alta. Cube Baby. Side Fly. ¡Eh! Side Fly. Se viene el nerfeo, ¿vale? Ahora tiene cierto cooldown después de reflectar cierto número de proyectiles. Sigue siendo bueno. No te preocupes. Ya no será tan bueno. Sigue siendo bueno. Pero ahora tiene cierto cooldown. Como que se cansa, ¿sabes? El ojo de Guppy ahora demuestra lo que tienen los tenderos. Esto es muy bueno. El ojo de Guppy es el que te revela que tiene las rocas, las vasijas, las setas. ¿Vale? Ahora te revela también lo que tienen los tenderos. Las estatuas. Morning Stars. Morning Stars. ¿Vale? El mausoleo. El mausoleo ahora se puede entrar de gratis cuando estás bajo la maldición de The Lost. O sea que si te tiras una roca, una piedra de alma de The Lost, puedes entrar al mausoleo gratis. Pero yo creo que deberían reducir el coste del mausoleo, tío. Eso que te quita dos corazones. Ya no puedes tener las runas de las píldoras de Batrib y Health Down mientras estás en la maldición de los Curses. 20-20 ya no añade un disparo extra cuando se combina con Inner Eye, que es el disparo triple o Mutant Spider. En lugar de eso cancela el Fire Raid. Vale, el 20-20, que es el disparo doble, ¿vale? Que en Repentance creo que le bajan el daño o el Tier Relay, ¿no? Creo que te bajan el daño cuando lo coges. Ganas el disparo doble, pero creo que pierdes daño. Si cogías Inner Eye, que es disparo triple, y Mutant Spider, que es disparo cuádruple, tenías un disparo extra, ¿vale? Por el 20-20. Ahora no. Ahora la sinergia es bestial. Ahora te quita el Tier Relay negativo. ¿Entendéis? O sea, triple shot y cuadra shot eran objetos que te daban triple shot y cuadra shot, pero te quitaban mucho Tier Relay. Ahora si coges ese ítem más un 20-20, te quita el... Esto quiero probarlo en un vídeo, ¿eh? Esto quiero probarlo. Esto parece sobre el papel muy bueno, si lo estoy entendiendo bien. Vale, Mega Mushroom te da un frame de invulnerabilidad cuando acaba el efecto. Las Spirit Shackles te dan más frame de invencibilidad después de resucitar, está bien. Los... ¿Cómo los efectos de objeto al azar otorgados por el Modeling Clay, por la arcilla? Es no seeded per rune. O sea, que tú puedes conseguir una Modeling Clay en el primer piso y pasarle la rune a alguien. Y las transformaciones de la Modeling Clay estarán ya fijadas, ¿no? Para esa rune. Por lo cual, esa otra persona tendrá las mismas transformaciones de Modeling Clay. Abaddon ya no mata al jugador si tiene la caja de Alabaster. Esto... ¿What? Esto es muy bueno. ¿Vale? El... El Spelunker, el... La linterna del minero. Ahora revela habitaciones como estás a dos habitaciones de distancia. Antes te revelaba las que estaban adyacentes en las que estabas. Ahora te las revela a cierta distancia. Mucho más cómodo. Incrementa el aura de daño de Godhead. De 1,05 a 2. ¿Os acordáis que Godhead fue uno de los grandes nerfeos de Repentance? Junto con Mow the Void, Serpent Kiss, muchos objetos del impacto del demonio fueron nerfeados. Pues Godhead fue uno de ellos. Sigue siendo un gran objeto porque te da, joder, te da Spoon Bender, te da el aura de daño. Te da... Creo que te da daño también. Es un buen objeto. Pero el hecho de que nerfeas en el aura de Godhead, que era tan buena, pues hizo que Godhead para mí bajase un poco, ¿no? Pues ahora aumenta el daño de nuevo del aura. De 1,5 a 2. El doble, prácticamente. Muy bueno, tío. Hemolacria, que es la lágrima roja, con Dr. Fetus. Ahora se divide... I did it in a more visually satisfying way. No split. Ahora se divide en una... ¿Cómo? En una forma visual más satisfactoria. Hemolacria y Dr. Fetus. A ver. Vamos a verlo. Vale, hemolacria. No sabe escribir, Gerier. A ver. ¡Qué bonita! ¿Era así antes? ¿La bomba que tiras era así antes? ¿Gris? Eh, está bonita, ¿no? Seguimos, ¿no? Ja, 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 ja. Bueno, bueno. Seguimos, ¿no? Quedamos un poquito. Todo lo demás son fixeos, ¿vale? Beast. No longer has a random chance to turn to double beast. Exo en útero. No sé qué es esto. Boom flies. Doppels no longer have a chance to turn to evil twin. Dr. Fetus con monstruo. Ahora dispara. A more random looking barrage of bombs with a short fuse time. Disparas más bombas que tienen menos tiempo de explosión. Puede ser. Las salas supersecretas con corazones. Vale, las salas supersecretas que tienen corazones, que era esta sala de útero, que tenía un montón de corazones rojos. Dice ahora. Más consistentemente, fuerza corazones específicos cuando hacen aparecer corazones con cartas o píldoras. Puede ser que ahora aparecen más tipos de corazones en esa sala. Si utilizas, por ejemplo, Two of Hearts. Two of Hearts no, porque Two of Hearts multiplica. Eh, The Lovers, por ejemplo. No sé. Las salas ultrasecretas. Las salas ultrasecretas ahora utilizan una pool de objetos única, nueva para ellos, en lugar de utilizar la de Los Ángeles. Esto puede ser bueno y malo, porque habría que ver qué hay allí. Habría que ver qué hay en esas salas ultrasecretas, ¿entendéis? O sea, ¿qué hay en esa pool? ¿Qué objetos hay? Porque como hay objetos pochos, vaya mierda, buscar la sala ultrasecretas. Las salas ultrasecretas son una de las salas más tochas que hay en el juego. ¿Vale? Entonces, si hay una pool de objetos nueva, quizá se combinen objetos del demonio, objetos de Ángeles, objetos de la sala secreta, Megamuse y cosas así. Esto puede ser bueno o puede ser malo. Habrá que verlo, eh. Bueno, reemplazada la mitra con la caca blanca en el grid mode Angel Room Pool. Ah, la mitra que hacía. La mitra te cargaba el activo cuando recibías daño. ¿No? ¿Y por qué lo ha sustituido? No sé. Mejoradas las salas secretas y las salas malditas del grid mode para que tengan objetos en lugar de un cubo de carne. La cabeza de Tami ahora se puede encontrar en la sala del tesoro. Vale, Tami Head, que era un objeto que creo que solo salía en el trilero. ¿Vale? O sea, Tami Head es un pedazo de objeto que en Repentance lo quitaron de las pools en las que se encontraba, que te podías salir en cofres dorados y tesoro y demás. Y era la polla. A mí me encantó Tami Head, porque si combinabas Tami Head con Brimstone, era free win. ¿Vale? Ya habías ganado. Tami Head con Brimstone era uno de los combos más fuertes que había en el juego. Lo quitaron de un montón de pools y lo pusieron creo que en la pool del trilero. ¿Vale? Que hacer desaparecer al trilero es una locura. Podías estar media hora. ¿He visto una sombra aquí o soy yo? Igual yo moviendo el brazo. Bueno. Me gusta. Piromaniac no has normal weight rarity. Tiene una rareza normal. Bueno. El glifo de balance no causa... Vale. Ahora no te salen corazones de alma con Delos, con el glifo de balance. No tenía sentido. ¿Vale? Que te diera corazones de alma con Delos. Vale. Rebalanceado los pagos que tenías que hacer en Sanguine Bone, que son los pinchos que salen en el demonio. ¿Vale? Dice... Caminar sobre los pinchos ahora cuenta como daño autointencionado. Bueno. The Stars interrogante, que aquí te quitaba el objeto más antiguo. ¡Eh! Ya no te he quitado los objetos iniciales. Ok. Personajes como... No sé. Algún personaje, incluso mod, que tenga un objeto activo. Por ejemplo, el otro día... Ayer o antes de ayer, con Mónica, que tiene el objeto de Guppy. ¿Os acordáis que nos pasó ayer? Dije, no quiero utilizar The Stars porque me va a quitar el ojo de Guppy. Entonces, ya no me lo quitaría. Me quitaría el siguiente. O el primero que cogí en la rune. Maldición de la torre. Ya no activa... ¿Cómo? Ya no se activa con daño de máquinas de donaciones y de Volveggars. Vale, bien. Cotaño autoinfligido. Ok. Maldición del perdido. Bueno. El malición del perdido ya no se puede encontrar en Red Redemption Challenge. Vale. Perfecto. Que es el de la llave roja. Losing flight. No temporarily grants the evil effect. For the current room is the lag of flight. Me sube la polla. Tainted Lazarus no respawns himself. Vale. Tainted Lazarus ahora resulta como sí mismo, como Tainted Lazarus. Cuando tienes las vendas de Lázaro. ¿Vale? Es un objeto de mierda, las vendas de Lázaro. Tainted Blue Baby ahora aparece como sí mismo cuando tienes el Ankh o el Broken Ankh. ¿Vale? Tainted Judas ahora aparece como sí mismo con Huda Shadow. ¿Vale? Son objetos... Vale, son cambios con sentido. Son cambios con sentido, tío. Y Pecak, Hemolacria y Pulmones de Monstruo. Las lágrimas de estos ítems ahora tienen un arco extremadamente menor. Ah, vale, vale. Tienen un arco mucho menor cuando estás en Crawl Spaces, en Sótanos y en la batalla contra The Beast. Y la nota de papá ya no se puede re-rolear. Ok, con objetos ni con el dado este de Spin Down ni nada de esto. Y luego todos son bugs. ¿Vale? Corregidos. Que habría que verlos. Pues seguramente hay algún bug que nos hemos comido en alguna partida y no nos hemos dado cuenta. Mira, Fixed, Goopy's Poe, Potato Peeler y Sharp Key, Generating Wist for Free with Book of Virtues. Vale, errores y demás. Como veis, un parche gigante, gente. Un parche gigante acompañado de que ahora tenemos el juego en español. No voy a jugar. Bueno, si voy a jugar en español, por las risas, en alguna run, ¿sabes? Pero bueno, chicos, estos han sido los cambios que tenemos en el nuevo parche de Repentance. Recuerda suscribirte, activar la campanita, esas cosas. Espero que os haya gustado. 40 minutos hablando, lo siento. Yo me alargo demasiado con estas cosas. Y a partir de mañana intentaré traer, pues, los cambios. Quiero ver los Beathrite. Quiero ver cómo es el nuevo Tainted Eden con Tainted Sao. Tainted Jacob de Sao. Pues ciertas sinergias. Lo del 2020 con Quatshot y Triple Shot. Si me lo recordáis en los comentarios, mejor, ¿vale? Para yo acordarme de hacer los vídeos. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Recordad ver los vídeos. Hola. Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras. O al menos les dejarás un like y un comentario. Para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Gracias.